¡Hola niños! Soy Cookie. ¿Queréis que os cuente un cuento? He cogido este en la Biblioteca Pública de León, me lo han prestado. Mirad, se titula Mauro necesita un abrazo de David Melly. ¿Queréis que veamos qué le pasa a este osote porque necesita un abrazo? Podemos leerlo juntos. La verdad es que a mí también me pasa. A veces necesito un abrazo, seguro que a vosotros también, ¿a que sí? Vamos a leerlo juntos. Venga, vamos a ver qué le pasa a este osote. Una mañana de primavera se oyó un gran bostezo que salía de dentro de una profunda y oscura caverna. Era un oso pardo y se llamaba Mauro. Necesito un abrazo, dijo Mauro. Así que meneó su cuerpote para quitarse el pijama. Se cepilló el pelo, se puso una bufanda y salió a buscar un abrazo. Mis abrazos favoritos son los grandes, pensó Mauro. Así que rodeó con los brazos lo más grande que encontró y le dio una chuchón. Pero no resultó tan agradable como esperaba, gruñó Mauro. Vaya, cómo pesa. Claro, cogí una piedra. Mis abrazos favoritos son los altos, pensó Mauro. Así que rodeó con los brazos lo más alto que encontró. Lo abrazó por abajo, lo abrazó en el medio y lo abrazó lo más arriba que pudo. Pero tampoco resultó y encima se clavó mil astillas. Mis abrazos favoritos son los mulliditos, pensó Mauro. Y corrió hasta un arbusto que parecía muy esponjoso. Le dio una chuchón, pero entonces ocurrió algo muy extraño. Las hojas se estremecieron y se pusieron a temblar. Y salieron huyendo. Dadme un abrazo, exclamó Mauro. No, balaron las ovejas. Tenemos mucha prisa. Mauro abrió los brazos y las estrechó con mucho mimo. Pero las ovejas pataleaban y se retorcían y no tenían ninguna gana de que las abrazaran. Pobre Mauro, ¿por qué nadie me da un abrazo? exclamó. Cuando necesito un abrazo, replicó una lechuza. Me puso en mi árbol y... Voy a probar, exclamó Mauro y trepó a la rama junto a la lechuza. Pero, uy, enseguida se vio en un buen aprieto. Ay, mirad, cuquines. Mirad esta lechuza. Ahí va, está toda desplumada. No parece buena idea que Mauro se haya subido a esa rama. Es que Mauro pesa mucho. Pero, ay, solo quería un abrazo, sollozo Mauro. Tal vez aquí dentro encuentre uno. Metió la mano, mirad aquí en esta madriguera de conejo. Y notó algo, algo orejudo, rabudo y dio un tirón. Uy, uy, ha pillado al conejo. Estaba claro que el conejo tampoco quería un abrazo. De nuevo se puso a sollozar y sin darse cuenta se limpió el hocico con la mullidita cola del conejo. ¡Ey! Gritó el conejo. ¡Bájame! Pero es que necesito un abrazo, dijo Mauro. Y no consigo que nadie me dé uno. ¡Ah! Ya veo, respondió el conejo comprensivo. ¡Ven! Mira, aquí el conejo le tomó por la zarpa y lo llevó a dar una vuelta. Por fin llegaron a una profunda y oscura caverna. Alguien se estaba despertando justo en aquel momento. ¡Ahhh! Mauro echó un vistazo al interior. Tenía la extraña sensación de que conocía muy bien a ese alguien. ¡Un abrazo! Preguntó Mauro y se abalanzó contra su mamá. Pensándolo bien, mis abrazos favoritos son los de una persona querida, dijo Mauro. Y se acurrucó en los brazos más grandes y más calentitos del mundo. ¡Uy! Mirad, cuquines, mirad qué bien está aquí Mauro con su mamá. ¡Claro! Estos sí que son los mejores abrazos, ¿eh? Pues, pues me parece que todavía queda una página en este cuento. Vamos a ver. ¡Hala! ¡Qué de abrazos, chicos! Vamos, vamos a verlos todos, vamos a verlos todos. A ver. Abrazo de sándwich, abrazo de buenas noches, sí, tienen hasta el gorrito. Abrazo invertido, a ver ahí, abrazo, tú no te me escapas. Abrazo cayendo al vacío, abrazo tímido, se tapan con las orejitas. ¿Y aquel de allí, que hay tanta gente? ¡Ah! Abrazo colectivo, claro. Abrazo, espalda contra espalda. Y este, autoabrazo. Abrazo de barriga. Abrazo de conga, ¡qué divertido! Y estos de aquí, a ver, a ver, a ver. Abrazo gran achuchón, este me gusta. Y abrazo de a mis brazos. Y este, abrazo no correspondido. Bueno, hay veces que no queremos que nos den abrazos. Bueno, pues, pues yo creo que este cuento tan chulo de Mauro y sus abrazos se ha acabado, chicos. Pues, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Pues, hasta aquí hemos llegado. Ahora hay que decir eso de colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento y muchos más los podéis encontrar en la Biblioteca Pública de León. Y ahora voy a ir allí a devolverlo y me voy a coger otro para contaros el próximo día. Otro igual de bonito, ¿eh? Igual de bonito que este. Venga, ¡hasta otra, chicos!